Luego de escuchar a Tobías narrando los secretos detrás de las explosiones de autos en las películas, volvemos a lo más reciente en actualidad del mundo automotor, para hablar de Audi y un espectacular prototipo que nos hace pensar que la firma alemana podría incursionar en el segmento de las pick-ups. El concept car presentado recientemente combina la silueta de un crossover con la practicidad de llevar una caja de carga tal y como una pick-up. Se trata del cuarto prototipo de la serie Sphere, en el que la marca alemana fue explorando diferentes alternativas que de alguna manera adelantan el futuro de su gama de vehículos eléctricos. Si bien la firma dijo hace menos de un año que estaba estudiando la posibilidad de hacer una pick-up, esto no implica que esté pensando en construir un modelo convencional, pero sí muestra el potencial que tienen este tipo de modelos para un uso cotidiano. La figura de este nuevo prototipo de Audi es bastante imponente. Su silueta combina de algún modo las líneas de una coupé con las de un SUV en una carrocería que llega a casi 5 metros de largo. Pero lo más sorprendente es, sin dudas, la practicidad y versatilidad que puede ofrecer al descubrir una caja de carga en el sector trasero y transformarse justamente en una pick-up.